La paz puede ser una forma de vida y que defiende en gran parte de todos nosotros, pero especialmente las nuevas generaciones tienen un gran compromiso con los días venideros así que para adelante y aquí tienen un soldado más por la paz La marcha mundial hoy está aquí en la frontera de Colombia con Ecuador que si bien han apaciguado un poco las tensiones pero también es una frontera que separa y aunque muy lejos tú estés yo a tu sombra cuidaré y siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré toda la vida ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! Bueno, llevamos un año y trabajamos para esta marcha en el paso entre Colombia y Ecuador tuviera a nuestro querido Juanes y a Juan Fernando también por supuesto a todo el equipo base estamos muy contentos la marcha mundial sigue adelante y comienza en Sudamérica con una gran fuerza le entregamos a nuestros hermanos humanistas de Ecuador la marcha mundial y a todo el pueblo acatoriano ¡Gracias! 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 Habla un montón de palabras de loc seguro ¡Gracias! La gente hurtinga a todos la gente caja la barrera la gente topando la gente se la electricidad y la người tomando y la t- savoir se saía Kitty de las casas ¡Es controversial! ¡Pero концregiré! MientrasEP, yo pensaba que era algo increíble porque era algo raro cuando fue así cuando vio todas varãt doo yorderan y lo creí que es el marcha mundial Creo que el mundo entero, todos necesitamos este tipo de manifestaciones, este tipo de energía positiva y pensar que sí es posible, que todo es posible si nos promonemos y si trabajamos en el mundo. Y yo creo que en la juventud hay una gran responsabilidad, hay una gran oportunidad de poder cambiar el rumbo, el futuro de nuestros días. Así que mil gracias a todos ustedes y aquí tienen un soldado más por la paz.